Pero miren lo que pasa en todo esto, en todo esto está claro, Pedro Sánchez pues tiene claro su plan, pero ojo, si le sale mal el plan, miren lo que dice la noticia, Sánchez se prepara ya para un posible fracaso y echará la culpa del bloqueo a Junts y Esquerra Republicana. Dice, es el plan B, pero está perfectamente argumentado, según ha podido saber de Ojetip, el objetivo tiene, el gobierno tiene preparado el llamado relato de salida, por si la negociación con Junts fracasa y Pedro Sánchez no puede evitar concurrir nuevamente a las urnas del 14 de enero. Las fuentes del gobierno consultadas explican, en este caso, que tendrán que recaer la responsabilidad sobre Junts, concretamente sobre Carlos Judemont. Tendremos que explicar que nosotros hemos sido generosos y que han sido sus jefes los que les han quitado la amnistía, no nosotros. Emocloa sigue defendiendo que el acuerdo es posible, pero eso no implica mostrar temor ante una eventual repetición de electoral, porque, según sus datos, el PSOE no tendría coste sino beneficio. Son conscientes de que, llegado a este punto, ya no pueden esconder la amnistía porque se ha llegado demasiado lejos y sus pretensiones han quedado al descubierto. Y aunque el esmeritismo ha sido total y la prohibición de no hablar de la amnistía expresa tanto del presidente Sánchez, pues directamente hemos visto también como el señor Zapatero ha hablado claramente, amigos, de la amnistía. Muy rápido con esto, si no hay amnistía, si no hay gobierno y Sánchez se presenta a las elecciones del 14 de enero, ¿cómo es posible de que sea capaz, y esto es una pregunta ya usted como político, como sea capaz de admitir o crear un relato de que él no haya un acuerdo con estos señores, porque directamente no quería vender España? Si es capaz de crear ese relato y que funcione, ¿qué tendría que hacer el Partido Popular? Si funciona, se lo tendría que hacer mirar el Partido Popular, porque aquí hay que ir a saco directamente contra este señor. A ver, es que me está recordando a esas escenas de Men in Black, esta película en la que dicen, para que se olvide de lo que ha ocurrido, lo que acaba de ocurrir, le dicen, miren a esta lucecita, ¿no? Y los de Men in Black se ponen sus gafas negras y tal. Bueno, a lo mejor eso es lo que intenta hacer Sánchez con la sociedad española, ¿no? Es decir, oye, olvidaros los calzonazos que he sido hasta este momento, ¿no? Y retrotraeros a cuando yo decía que no a la amnistía, a cuando yo decía que no al referéndum, a cuando yo decía que Puigdemont tenía que pasar por ante un tribunal y ser extraditado. Bueno, a lo mejor intentan eso. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? Hombre, yo creo que es evidente que la lucecita esa no funcione. Lo que hay que hacer es que la gente no se ponga unas gafas oscuras y no vea y no sea capaz de ver lo que ha estado intentando hacer Sánchez, que ha sido bastante precavido porque yo creo que ha hablado, si no recuerdo mal, solo en una ocasión ha pronunciado la palabra amnistía. A lo mejor me confundo, no sé si han sido dos, pero ha sido muy cauto, han sido otros los que han estado barajando estas posibilidades, pero verdaderamente tenemos que hacer un ejercicio de memoria muy reciente, no irnos tan lejos para saber lo que ha intentado hacer, que es verdaderamente muy grave, o sea, lo que ha intentado ha sido demoler, derrumbar nuestro sistema. Lo que está haciendo directamente, claro. Bueno, sí, directamente. Bueno, todo además por una ambición hegemónica, que él forma parte de este proyecto rupturista. No vamos a engañarnos, él no está siendo arrastrado por nadie hacia este proyecto rupturista. El que tira del carro es él, evidentemente, pero con una pretensión, que es que aquí solo va a estar legitimado el discurso de la izquierda y de los independentistas. Cualquier cosa que no sea eso, es decir, el sistema de la alternativa democrática, de la igualdad de legitimidades entre izquierda y derecha, romper todo eso. Aquí solo vale el discurso político hegemónico de la izquierda y sus socios independentistas. Ese es el proyecto que verdaderamente lidera Pedro Sánchez. Él está dispuesto a todo para conseguir un proyecto que le dé a él el poder prácticamente sin posibilidad de alternativa. Esa es la historia que nos estamos jugando. ¡Gracias!